Soledad, tierra de gente amable, trabajadora y pujante, son 207 años de haber sido erigida en Villa, 207 años de historia con una grandeza cultural y un crecimiento que la proyecta como la punta de lanza del Caribe colombiano, con un gran pacto social por Soledad reivindica todo su progreso. Mil felicidades a Soledad y su gente. Gracias por ver el video.